Por más de 15 años, la señora Brenda, junto con su esposo, se han dedicado a la elaboración y venta de ricos tamales. Este negocio pasó de ser un puesto común a convertirse en uno de los más emblemáticos de la Zona 30. Cuando era el centro de salud viejo aquí, aquí trabajamos afuera y esperábamos, llegábamos muy temprano, a las cinco y media, seis, y empezamos a vender desde esa hora hasta que se acababan. Desde la madrugada inician con la elaboración, ahora con la ayuda de su hijo, quien ya es popular por la venta de tamales. Conforme pasan los años, la lista de clientes se fue incrementando. Incluso hay días que no se dan abasto. Desde las tres de la mañana nos levantamos a empezar a cimar, a moler, a prepararlos todos los sabores. Amasamos en el transcurso del día los de dulce para empezar a trabajar en la tarde. Tamales de arándano, manzana, picadillo o acelga, hasta los tradicionales de puerco y elote natural, es tan solo un poco de la gran variedad que podemos encontrar en su pequeño establecimiento. Sin embargo, el sabor a piña y el de Filadelfia con rajas es el que más llama la atención, ya sea para su venta en el centro o pedidos por mayoreo. La venta buena es desde octubre hasta por allá al mayo y ya baja un poco el nivel de venta, pero en sí lo fuerte es fuerte es diciembre, enero. Kenia García, Meganoticias.